¡Ahhh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Aza! ¡Toma que coma! ¿Toma? Pero que rico, mira que te andan buscando Esa palma buena para los que no están comiendo Oye Vaya que vamos a cantar en el canal Esa palma Venga Venga Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Cuidado en la calle Con tu mala maña Te andan sin parar Con tu mala maña Te andan sin parar Con tu mala maña Te andan sin parar Cuidado en el barrio, mirado en la acera, mirado en la calle, mirado donde quieras, que te andan gustando. Por tu mala maña, viste sin pagar, por tu mala maña, viste sin pagar, te ibas a gritar, todos los mañones a gritar, tu madre sabe la verdad, y te fuiste sin antes. Por tu mala maña, viste sin pagar, 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 por tu mala Por tu mala magia, vete sin pagar 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 Por tu mala magia, vete sin parar, por tu mala magia, vete sin parar. Por tu mala magia, vete sin parar, por tu mala magia, vete sin parar. 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 ¿Vete sin parar? Nadie gira sin parar sin parar? Gracias.